¿Conocen la teoría del buen salvaje? ¿Qué piensan? ¿El ser humano es bueno por naturaleza o malo por naturaleza? ¿Cuál es el sentido del Estado? Esas son preguntas que nos hemos hecho a lo largo de toda la historia y han tenido una importancia tremenda en la filosofía política. Ya es hora de que la traigamos aquí y vamos a empezar a retomarla precisamente con ese concepto con el que hemos empezado el vídeo. La teoría del buen salvaje, para lo cual vamos a recuperar la figura de Rousseau. Entes de la Tierra, entes de la galaxia, entes de realidades paralelas que aman la reflexión. Tenemos que hablar de uno de los representantes más importantes de la ilustración y tenemos que hablar de ello porque precisamente este autor nos lleva también a la reflexión sobre nosotros mismos y también a la reflexión sobre la teoría política, sobre el sistema en el que estamos inmersos, sobre el sentido que tiene el Estado. Hablamos por tanto de Rousseau para averiguar qué nos quería decir con la teoría del buen salvaje. Eso sí, antes de empezar, vamos a preguntarnos quién era precisamente este autor. ¿Quién es Rousseau? Para encuadrar a Rousseau tenemos que recordar que pertenece al siglo XVIII, el siglo de las luces, la ilustración. La ilustración que precisamente se caracteriza por ser la época en la que decidimos usar la razón, la defensa absoluta de la racionalidad como medio para alcanzar el conocimiento, más allá de todos los mitos bíblicos que nos acompañaron a lo largo de toda la historia del medievo que precede precisamente a este movimiento, el movimiento ilustrado, que defenderá que es la racionalidad la que nos lleva a conclusiones verdaderas sobre la realidad en la que estamos inmersos, también cuando hablamos de política o cuando hablamos del ser humano. En este contexto, en la ilustración, encuadramos grandes filósofos de la historia, entre ellos Kant, Descartes, Leini, también tenemos que encuadrar grandes avances científicos, empieza también la revolución científica, y con ello también tenemos que encuadrar, como no, a los enciclopedistas, los primeros que trajeron una enciclopedia, Diderot y Allenberg, y con ello a una de las grandes figuras, la que traemos hoy, Rousseau, que vive precisamente en todo este ambiente, con lo cual ya podemos imaginar cuál es la tendencia de este autor. Este autor quiere hablar del ser humano, de la política, de la realidad en la que estamos inmersos, utilizando como medio únicamente la racionalidad, tal y como corresponde a los pensadores de la ilustración. Este es el contexto de Rousseau, un autor que nace en 1712 en Ginebra, pero cuya vida se va a desenvolver principalmente en Francia, como ocurre también con la mayoría de pensadores ilustrados, que proceden, en su gran parte, de este lugar, donde se produjo grandes revoluciones en la historia del conocimiento. Ahora bien, encuadramos a Rousseau en esta época, pero Rousseau, si hacemos un poco de memoria, no nació queriendo ser filósofo, no apuntaba maneras al principio. Rousseau quería ser músico, quería ser artista, no obstante su vida cuando cambió, cuando conoció a los que hemos nombrado como los creadores de la enciclopedia, Diderot y Allenberg. Por cierto, tenemos que decir, antes de continuar, que tenemos un vídeo precisamente dedicado a Diderot, así que si están interesados, ya saben, suscríbanse al canal y sigan todos los vídeos en los que poco a poco iremos retratando las grandes figuras del pensamiento. Y dicho esto, continuamos. ¿Qué le ocurrió a Rousseau cuando conoció a Diderot y a Allenberg? Pues precisamente que participó de los debates de la época. ¿Y qué se discutía en la época filosóficamente? Pues las preguntas con las que hemos empezado este vídeo. ¿El ser humano es bueno o malo por naturaleza? ¿Por qué existe el Estado? ¿Qué es lícito? ¿Qué manda el Estado? ¿Y esto por qué nos lo preguntamos en esta época? Bueno, nos lo preguntamos porque poco a poco estamos llegando a un pensamiento laico. Poco a poco estamos dejando atrás una época oscura en la que mandaba la religión, con lo cual empezamos a preguntarnos ¿En qué tiene prioridad el Estado? ¿En qué tiene que participar? Estas dudas son las que protagonizan en gran parte los debates de la Ilustración, también los de Diderot y Allenberg. Cuando entablan amistad con este personaje que en principio quería ser músico, Rousseau empezará a participar de estos debates y empezará a perseguir estas mismas dudas y de esta manera, sin comerlo ni beberlo, terminará siendo filósofo y sin esperarlo, convirtiéndose en una de las grandes figuras de nuestra historia. Y es que Rousseau no quedó contento con participar en estos debates, no quedó conforme con quedarse con las dudas. Rousseau quiso responderlas y de esta manera nos trajo la teoría de la que vamos a hablar hoy, la teoría del buen salvaje. Con la teoría del buen salvaje, Rousseau precisamente lo que quiere es respondernos a estas dudas. ¿Por qué existe el Estado? ¿Y si el ser humano es bueno o malo por naturaleza? Ahora bien, ¿cómo lo hace? ¿Qué nos dice la teoría del buen salvaje? Para comprenderla, vamos a hacer un repaso por los cinco puntos principales que nos ilustran el pensamiento a este respecto de Rousseau. El primer punto que tenemos que tener presente es la teoría del contrato social. Esta teoría del contrato social, que antecede, por supuesto, la figura de Rousseau, es la base en la que se monta el resto de su pensamiento. ¿Y qué supone esta teoría? Esta teoría es la que nos dice cómo surgió el Estado. ¿Y cómo surgió el Estado? ¿A qué se refiere la teoría del contrato social? Pues precisamente, el Estado surgiría como un contrato entre todos los seres humanos que convivimos para precisamente permitir esta convivencia. Y es que, imagínense, cuando somos cuatro personas en una familia, ya hay debate, ya hay que establecer ciertas normas de cómo comportarnos en la casa para no molestarnos los unos con los otros. Imaginemos que pasamos de esa unidad familiar a la unidad de un pueblo. Y no solo de un pueblo, de repente de distintos pueblos que se unen y de esta manera llegamos a la macro unidad del Estado. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para poder convivir en paz? Es ahí cuando surge la teoría del contrato social. Es esta la justificación de la existencia del Estado. El Estado surge como una necesidad para permitir la convivencia del ser humano. El ser humano crea leyes, crea normas, que por supuesto son convenciones sociales, para facilitar la convivencia entre unos y otros. Los seres humanos que nacemos y llegamos al Estado cumpliremos con ciertas normas, con ciertas convenciones sociales, en favor precisamente de la convivencia social. He ahí el sentido del Estado que termina siendo finalmente lo que hemos llamado un contrato social. ¿Y por qué hemos creado este contrato social? Bien, esta segunda pregunta es la que nos lleva al segundo punto que nos llevará a la teoría del buen salvaje. El primero hemos dicho, partimos de la base de que el Estado es un contrato social para ayudarnos a convivir los unos con los otros. ¿Por qué creamos ese Estado social? Segundo punto, lo creamos porque la propiedad privada, nos diría Rousseau, es la que genera conflicto. Y es que ¿cuándo surge la sociedad? Cuando surge la sociedad es cuando poco a poco empezamos a vivir en comunidad y por supuesto unos teníamos unas chozas, otros teníamos unas tierras, unas tierras más grandes que otras y poco a poco vamos delimitando el lugar que nos pertenece. Así surge la propiedad privada. Claro, cuando surge la propiedad privada surge un conflicto. ¿Hasta dónde llegan tus tierras y dónde terminan las mías? Para mediar precisamente estos conflictos creamos las normas, creamos el Estado y creamos las leyes para regular los conflictos que nacen precisamente de la propiedad privada. Es así, por tanto, que ya encontramos otro sentido a ese Estado como contrato social. y es intentar mediar ese egoísmo humano que vamos a ver detrás de toda esta historia y es que cuando surge la propiedad privada surge la defensa de la misma y también surgen las ganas de tener más propiedades. Es así, por tanto, que llegamos a un tercer punto y es que la sociedad en la que estamos inmersos inevitablemente es una sociedad que va a vivir en conflicto por este motivo. Por el motivo de que está para regular por una parte la propiedad privada pero por otra tenemos que tener presente no todos van a tener la misma cantidad de propiedad privada unos tendrán unas tierras más grandes otros unas tierras más pequeñas de esta manera habrá quien tenga más poder o más peso a la hora de legislar y habrá otras personas que serán los dominados frente a los dominantes de esta manera ruso prevé lo siguiente por supuesto surge la propiedad privada con ello surge el conflicto para evitar estos conflictos o mediarlos hemos creado el estado un estado que nace como una construcción social es decir como un contrato que hacemos todos para la convivencia tercer punto este estado va a seguir existiendo porque mientras exista propiedad privada va a existir conflicto y el ser humano va a necesitar de un mediador que son precisamente esas normas estos son los tres puntos principales que tenemos que tener presentes a la hora de entender lo que viene a continuación que es finalmente la teoría del buen salvaje la teoría del buen salvaje se basa en la siguiente idea el ser humano nace libre pero vivirá encadenado y es que tengamos presente que hemos dicho hemos dicho que la propiedad privada genera conflicto los conflictos nos llevan al contrato social y ese contrato social siempre va a ser necesario porque mientras haya propiedad privada hay conflicto bien ahora bien recordemos como llegamos al mundo llegamos al mundo sin nada sin propiedad privada es decir llegamos al mundo libres libres de esos conflictos pero el ser humano siendo un ser gregario por naturaleza tiene que convivir en sociedad así que pronto deberemos participar de este contrato social ¿qué implica esto? deberemos adaptar nuestro comportamiento a esas normas sociales convencionales en favor precisamente de la convivencia también deberemos ponernos máscaras de vez en cuando para comportarnos según estas convenciones sociales ¿qué implica? que nacemos con una predisposición positiva pero poco a poco nos iremos disfrazando de esas normas sociales que iremos admitiendo y entonces por ende nacemos libres pero poco a poco nos iremos encadenando y esas cadenas precisamente son esas normas que surgen del contrato social y así llegamos a la idea principal de la teoría del buen salvaje y la teoría del buen salvaje nos dice tenemos una predisposición positiva tenemos la predisposición de convivir precisamente sin necesidad de ser esclavos de esa idea de la propiedad privada que nos lleva al conflicto no obstante el estado nos corrompe la sociedad nos corrompe eso sí no está diciendo Rousseau que sea negativo no está pidiendo Rousseau que volvamos a un estado de naturaleza aunque posteriormente esto se interpretó así no nos está diciendo eso el ser humano necesita vivir con los otros y convivir con los otros lo que nos está diciendo es que tenemos una predisposición positiva pero poco a poco nos iremos disfrazando de esas normas sociales y el estado por supuesto va a degenerar un poco esa pureza con la que nacemos esto es nacer como un buen salvaje pero finalmente al convertirnos en un ser civilizado vamos perdiendo esa buena predisposición y nos vamos dejando llevar precisamente por eso que genera conflicto en medio de la sociedad la propiedad privada el principal conflicto entre los seres humanos que tenemos que tener presente por tanto cuando hablamos de la teoría del buen salvaje de Rousseau en primer lugar Rousseau no nos está diciendo que el ser humano en el principio de su historia era un buen salvaje pero que cuando nació en la sociedad bueno pues todo se fue al traste no está diciendo eso todo ser humano necesita vivir en sociedad no está diciendo que los que viven en tribus o los que son sociedades más primitivas vivan mejor y sean más buenos que el resto de las sociedades más complejas tampoco dice eso lo que dice Rousseau es que todo ser humano nace con una buena intención pero en cuanto llegan las normas sociales sea de una sociedad un poco más compleja por la cantidad de normas que tiene que regular o sean sociedades más tribales no importa poco a poco va perdiendo esa pureza y el ser humano se va corrompiendo pero nace con una buena predisposición y de ahí que el ser humano pueda tener esperanza en la propia humanidad eso sí como decíamos no nos está hablando del origen de nuestra historia tampoco nos está hablando de que todo esté perdido tampoco nos está diciendo que no nos fiemos del estado ojo el estado será necesario para regular esos conflictos pero si nos está recordando algo tenemos una semilla de bondad dentro cada uno de nosotros y por supuesto necesitaremos el estado para regular los conflictos que existen pero no podemos olvidar que esas normas del estado nacen también de una sociedad en la que hay dominados y también dominantes en función de los conflictos que genera la propiedad privada con lo cual a lo que tenemos que asistir en el mensaje de Rousseau es no perder la cabeza por el egoísmo por esta propiedad privada porque precisamente es lo que genera el conflicto es lo que nos separa es ahí donde nos recuerda Rousseau que tenemos esperanza porque todos hemos nacido con una buena predisposición pero igualmente a veces el egoísmo hace que nos perdamos podemos estar de acuerdo o no con la teoría de Rousseau pero esta precisamente fue una de las grandes teorías que encontramos en la ilustración una teoría que por un lado nos hablaba de por qué existe el estado para regular los conflictos entre todos y por otra parte nos hablaba de que bueno de esta manera el ser humano iba perdiendo un poco ese principio bondadoso que tiene dentro de sí porque nace efectivamente como un buen salvaje no obstante hay que decir que esta no es la única teoría que surgió en el siglo XVIII esta es la postura de Rousseau ahora bien Rousseau tuvo su enfrentamiento como suele ocurrir con todos los grandes pensadores él propuso esta historia pero hay otro pensador Hobbes que nos habló del Leviatán y precisamente con el Leviatán nos habló de que por supuesto el estado es una construcción social es un contrato social tal y como nos dice Rousseau pero precisamente va a pensar de una manera completamente distinta va a pensar que el ser humano en lugar de bueno por naturaleza es malo por naturaleza ¿qué opinan ustedes? esperamos que ustedes se posicionen en los comentarios eso sí les recordamos que también vamos a compartir un vídeo sobre esa otra perspectiva la perspectiva de Hobbes enfrentada directamente a Rousseau cuando vean ambas posiciones a ustedes ¿para qué sirve el estado? ¿el ser humano es bueno por naturaleza y las normas sociales le corrompen? si piensan que las respuestas positivas están con Rousseau así que ya han encontrado un autor de cabecera con el que pueden empezar a leer filosofía les invitamos a ello pero también a no perderse esa otra perspectiva que compartimos inmediatamente en otro vídeo que nos habla de otra parte más oscura del ser humano para ello tenemos que hablar del Leviatán les esperamos en el siguiente vídeo para ello eso sí nosotros confiamos con Rousseau de que todos ustedes tienen esa semilla de bondad y como tienen esa semilla de bondad les pedimos ayudas a ese respecto más que conflicto les pedimos que nos ayuden a llegar a más gente para que sigamos reflexionando sobre nosotros mismos y cómo nos pueden ayudar bueno nos pueden ayudar con cosas muy sencillas por una parte con un like un like ya nos ayuda a llegar a más gente nos pueden ayudar también poniendo un comentario diciéndonos qué opinan precisamente de esta teoría leeremos todos los comentarios los tenemos presentes para futuros vídeos y con ello además nos ayudan a llegar a más gente y por supuesto les recordamos que nos pueden ayudar en el programa de mecenazgo que ofrecemos en e-box en este programa de mecenazgo a cambio del precio de un café un euro cincuenta pueden escuchar postcas extras unos postcas que están hechos precisamente para agradecer la colaboración que ustedes nos prestan hasta esto nosotros seguimos trabajando ya lo saben aquí en nuestro canal de youtube donde le pedimos la suscripción y también en todas nuestras redes sociales facebook twitter e instagram y por supuesto seguimos trabajando indagando sobre la naturaleza del ser humano porque queremos caminar hacia la mejora de nosotros mismos esto es hacia nuestra entelequia